Averse bien para que no se descontrolen adentro, viste, es que yo. Pero igual también hay que ver que salen con plata y eso, quieras o no, no lo pueden controlar. Adentro no controlan cuánto toman cada uno, ¿entendés? Si no podés tomarlo afuera, lo vas a tomar adentro, vas a gastar más. Probablemente la previa se hace para ahorrar plata, nada más. Me parece que se podrían lograr mejoras en cuanto a los problemas de tránsito, de choques, de accidentes. Y nada, parece una buena iniciativa también para la salud de uno. Gracias por ver el video.